No te chachito, no te chiflado No, mi dachi ¿Qué? No 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 estás metiendo a un inocente en la cárcel solo porque tenés mucho odio, Ignacio Pero si no sé, por favor, por favor, hey, señor inspector Pernambuco, ¿por qué no le explica acá a la señora? ¿Quién quiere que le explique? Y que es un evasuro, que es un delincuente Te pido que por favor, eh, Ignacio vuelva conmigo y me vaya para siempre y se separe de una por toda de Débora Eh, que te pido también que la Parisi le agarre aunque sea zar, no pido o algo y se vaya consumiendo en su propio odio Está resentido, mi marido está resentido porque tuvo un altercado con el señor Parisi Entonces ahora está tirado de la cuerda O sea que lo que usted dice es que la denuncia podría ser falsa El congreso arranca por estos días y nosotros estábamos tan embalados con el casamiento y tal, enloquecidos, tan contentos Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, Olimpia Ah, ¿sí decís? Sí, a no ser que exista algo que me estés ocultando, que no me quieras contar ¿Está debidamente empleada acá? Eh, bueno, debidamente, mi prima de mi siempre dice que no me tendría que haber contratado Bueno, está blanqueada Eh, es natural Yo no fui, y a mí que vos no hayas sido, no me consta para nada, querido, porque yo en vos no confío ni un poquito Yo tampoco confío, vos te la has traído a traidora Yo te la he traído, por favor, querida, la has traído a traidora, por favor, yo se la conmigo y vos se la he ofendido Escuchame Antonio, te tengo que hacer una preguntita Eh, vos tenés alguna idea de la comida, porque la verdad me están dando zapatos, viste, me estoy, bah, estoy ligera de cuerpo Le estoy contando que tengo un pretendiente que me invitó a bucear Ah Sí, yo le decía que el buceo es muy caro Ah, bueno, pero yo con lo que cobro en morocho me lo tanto Eh, sí, lo que la cierta quiere decir es que en ese establecimiento los sueldos los paga un morocho Morocho alto, de ojos claros, que si usted viera la locura es... Viva, estafada ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con tu amiga? Sí, me quiere cobrar una fortuna para enseñarme a nadar en la bañera de mi casa Sí, claro, no quiere que descorte ¿Cómo se tienen hijos? Nunca se tienen certezas ¿Hijos? ¿Te imaginas si tenemos más de uno? Me mato, directamente Me chafó A mí Leo me chafó, me chafó un beso, pero fue un beso chafado, ¿entendés? Yo quedé como perpleja y después él imagina todo, le inventa que tenemos un romance, inventa que yo no creo banquear No me ha dejado meter bocado ¿Debora mandarte a vos en cana? Jamás lo haría Jamás lo haría, jamás lo haría, por el amor de Dios Ya no pongo las manos en el fuego por nadie, menos por Débora Axel A mí lo que par... pero... ¿qué? La atropelló el público Por favor, no atropello Pero por favor, no te estoy hablando de cualquier video, te estoy hablando de un video puntual, en realidad una cámara digital, fijate ahí si tenés Ah, bueno, 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 tengo la caja de objetos perdida, ya lo busco Tengo Bueno, vos me estás tratando más No me trates así, porque yo estoy muy sensible ¡Sensible para qué?! ¡Jorge! 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 Perdón, perdón, perdón ¡Jorge! Tengo tan cerca de Leo, tan lejos de Noche, yo soy muy sentimental y vos sabés Sí Yo aprovechando la volada de... Sí Yo quería pedirte... ¡Jorge! ¡Jorge! No, pero... No te puedo... ¡Jorge! 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 Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Y quería pedirte unos días porque tengo ganas de mandarme una escapada ¿No me decías que vos cantaste en cosquillo? Hay muchas cosas que no sabés de mi idioma Disculpame, este... Hablando de vos... ¿Qué hacés acá? No, eh... No te preocupes que no me vio nadie ¡Ah! Me la pasábamos tan bien, me acuerdo que nos íbamos a Martel Plata Correteábamos por la bristola, porque él el aire le hacía bien por el reuma Nos fuimos a comer el palacio de las papas fritas Y después... Esperá ¿Podemos ir ahí? ¡Ale, amén! ¡Vamos por la rueda! ¡Vamos por la rueda! Cómo cambiarre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!